Estamos parándole bola, ahorita las tilapias estamos buscando, pero acá también hemos traído camarón vivo para ver, porque miren es un estero, vamos a caminar por aquí, nos vamos por allá a largo y vamos a probar, estamos investigando lugares nuevos, de eso se trata pues no, estamos en Chanduy, provincia de Santa Elena y también nos acompañan acá otros compañeros. ¿Está bajando la marea? ¿Cuál es el teléfono? Vamos a meternos al agüita Ya estamos Bueno, ya pasamos ahorita una zanja pequeñita y viene el otro grupo Ok, vamos a meternos al agüita llegamos bueno vamos a ver en esa parte de allá siempre hay ataques aquí en esta partecita de aquí más profunda esa se mostró ahí suéltale un poquito que huele que huele se tragó como tú dijiste no te digo mira cógele ahí bueno vamos a ver ahí miren una tilapia tiene un portecito bueno está bien enganchado miren como se traga muy bien bueno ahorita sacó otra voy a liberarla porque está pequeña ella se va solita fue sola se fue sola ella sola se libera ahí está ahí está bonita déle déle la va a devolver bueno seguimos aquí a mí no me pica nada ahí como que está la mía mira ve contigo son los amores ahí viene justo está ahí ve ahí está contigo que son los amores conmigo nada peliona peliona la muchacha peliona bonita y miren donde le enganché de la galla oye pero conmigo no pica pero está bien 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 viste donde le enganché y si está gordita si vale ahí está picándome ahí está eso eso al fin hijo de puta y peliona ve 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 como está está chacoteando ajá ve ahora si ve también está gordita ahora miren otra tilapia aquí en el estero estas son tilapia silvestres nos vamos a llevar porque la tilapia es depredadora y se está comiendo el robalo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Tengame, tengame Esta grande Esta grande Esta grande Esta buena Ve Ahí esta Tuco de tilapia Seguimos con mas tilapias Ve Oye Tucota Wow Esa esta linda Mastilapia Ve Mira ese triple Ve Tripleta Lindo lugar aqui en En Chanduy Y bueno Un puntito mas de pesca, nos vemos amigos, chao Amén